El ministro de la Defensa confirmó en conferencia de prensa que un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador perdió la vida a causa del COVID-19, siendo la víctima mortal número 13 en El Salvador a causa de esta enfermedad. Anunciarle el fallecimiento de un soldado de la institución, del soldado Guillermo Antonio Cruz Rosales, de 47 años de edad, y murió como coronavirus positivo. Munroy destacó que el soldado Cruz Rosales era un elemento distinguido, con 25 años de servicio, por lo que lamentó brindar este tipo de noticias aclarando que es el personal castrense quien está al servicio de la población desde el primer día que la pandemia afectó a El Salvador. El día 26 de abril acudió al hospital de Cojutepeque por un proceso febril, le hicieron el hisopado e inmediatamente lo remitieron al hospital Saldaña. En el hospital Saldaña se nos informó que había un militar ingresado y a las 20 horas, 8 de la noche de ese mismo día, 26, lo ingresamos bajo todos los protocolos del MINSAL al hospital militar. En la madrugada del día 27 fue necesario la ventilación mecánica porque se agravó su situación de salud, que lamentablemente el día de ahora a las 3 de la mañana falleció por el coronavirus. Bajo este contexto, el soldado Cruz Rosales se convierte en la persona número 13 fallecida por este virus. Dijo además que Cruz Rosales estaba asignado a una base militar como parte de la seguridad y nunca trabajó directamente contra el combate al coronavirus. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.